Argentina es lo mejor No sé yo les quise hablar No sé yo les quise ayudar Quise sentir oscumernos de las manos Quise tomarnos de las manos Pero no podía No podía Despertar Ni entender No tengo rumbo si nunca me pierdo No tengo olvido si no soy recuerdo No tengo cielo si no tengo infierno No tengo calma si no tuve ira No tengo paz si no viví la guerra No tengo fuerza si no tuve miedo No tengo Dios si no tengo insonsencia Te ofreceré perlas de la mar Perlas que no están en ningún lugar Y te cubriré con oro la piel Y pondré a tus pies todo un cielo azul Te daré un país donde reinarás Donde mandará solo nuestro amor Quiero darte mi libertad, mi vida Y me ayudarte en algo a mi vida Y no dejar de abrazarte Quiero amarte Quiero amarte Y estar un poco loca Quiero entregarme mucho de a poco Por todo lo que esperaste Yo soy una aventura Y tú la realidad Una apertura Yo soy la libertad Una esperanza La vida que me da Si no me alcanza No me alcanza Porque, querida mía Hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor Que hoy es el día Nuestro día ¡Suscríbete al canal!